Juliancito Figueroa se pone celoso de su esposa, pues ya tiene más éxito que él. Seguramente el nombre de Imelda Garza todavía no diga mucho, pero es una estrella en ascenso. La joven de 26 años de edad en poco tiempo ha puesto celoso al mismo hijo de Joan Sebastián, quien es su esposo, ya que en poco tiempo se ha ganado un lugar importante en las redes sociales y está próxima a sacar su primer material discográfico. La nuera de Maribel Guardia resultó ser más talentosa que el mismo José Julián Figueroa, aunque ese parámetro no sea muy complicado de superar, pues aunque el talento le pudo haber llegado por los dos lados, el joven no se parece a sus padres. A base de instantáneas en su cuenta de Instagram, sin marca alguna que la respalde, Imelda ha superado los 160.000 seguidores. Ime, como quiere ser reconocida en la farándula, es toda una fashionista, gusta de la ropa de marca como a toda mujer joven, y le ha robado seguidores a su sexagenaria suegra, lo cual ahora enfurece a su esposo. Aunque el marido de Ime aparente ser un hombre de campo y trata de hacer una carrera en la música regional mexicana, eso a ella no le interesa, pues pese a la línea musical de su familia política, ella quiere ser cantante de K-pop, corriente que nació en Corea del Sur. La regiomontana, que también se considera jarocha y chilanga, aparenta menos años de los 26 que tiene, y nadie le creería que ya tiene un pequeño. En redes sociales, ha acaparado la atención por sus cualidades artísticas en la gimnasia, pues arranca los suspiros de muchos con sus poses, otro motivo que despiertan los celos de Juliáncito. Aunque todavía no hay fecha para que Ime lance su primer material discográfico, según su marido, la está apoyando. Incluso le compondrá al menos un tema que habrá de interpretar en el grupo Phoenix, del cual será la líder, pues este grupo de K-pop será compuesto por guapas mujeres y va dirigido para personas de alrededor de 15 años de edad. El ser artista es un viejo sueño de Ime, y el año pasado estuvo cerca de consolidarlo. Sin embargo, Juliáncito se lo impidió, argumentando que él quería un hermanito para su pequeño, quien ya tiene tres años. En aquella ocasión Imelda, quien ya estaba ensayando, se sometió, pero no logró embarazarse. Ahora la historia es diferente, pues la misma Maribel le ha invertido en vestuario y clases de canto para las integrantes del grupo Phoenix. Además, la guapa modelo ha gastado varios millones para que su hijo, el cual tuvo con el fallecido Joan Sebastián, siga sin trabajar y por ello ahora promociona a su nuera para recuperar algo de lo perdido. Mientras cuaja bien el proyecto del nuevo grupo, Imelda sigue los pasos y consejos de su guapa suegra, quien ya la instruye en nutrición y rutinas de ejercicio. Por si el grupo llega a fracasar o que el género musical no lo conozcan bien, se puede dedicar a ser modelo o a la conducción, pues le están invirtiendo mucho dinero a la joven. Es tanto el tiempo y dinero que Maribel le ha puesto a su nuera que su propio hijo, José Julián, ya está muy inseguro y molesto, pues ya le tenía envidia por el número de seguidores que tiene Imelda Garza en tan poco tiempo y ahora acapara la atención de su madre y de los medios, los cuales resaltan la belleza y talento de la joven, pero de él nadie habla. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.